Y bueno, después de tanto tiempo sin subir video, he regresado para cumplir con la misión de cada año, cumplir una vez más con la caldera del horror en su tercer año consecutivo. Por si no sabes qué ver, quieres dar pasos seguros si te gusta que alguien te recomiende películas para no perder tu tiempo y confías en cierto sitio de internet, pues bienvenido a Top 10 de las mejores películas slasher según Rosen Tomatoes. 10. Scream. Para algunos lógico, para otros sorpresa. Como sabemos, el género slasher había quedado arrumbado como un viejo recuerdo, pero en los noventas y de la mano de Wes Craven revivió para traernos a nuevos héroes adolescentes y una nueva máscara icónica. Me refiero a God's Face. Por cierto, ¿qué le pasó a Rose McGowan? ¿Qué está pasando, Dr. García? 9. Halloween 2018. Lo puedes creer, apenas estrenó y ya está en la lista de los mejores 10. Es muy posible que cambie con el tiempo, pero mientras tanto, el reencuentro de Laurie Strode con Michael Myers ya ha dado sus primeros frutos. Así que cuidado jóvenes, el hombre del saco está de vuelta y aunque anciano, sigue teniendo una fuerza descomunal. 10. Sleepaway Camp. Lo clásico y hasta casi olvidado aparece en la lista. Una idea tan básica propia del slasher de los 80s. Porque digo, ¿una locación como un campamento es tan cliché? Pero con eso basta para desarrollar una idea interesante, sobre todo para mantener el argumento hasta el final. 7. Scream 2. Segundas partes nunca son tan buenas, pues parece que Rotten Tomatoes y sus críticos no están de acuerdo. God's Face regresa para continuar con sus travesuras y seguir alimentando las parodias de Scary Movie. Sidney será una vez más acosada por God's Face mientras Shorty dice Whatsapp. 6. The Burning. Una película que hoy en día casi nadie recuerda y muy pocos sitios la citan. Sin embargo, para Rotten Tomatoes no es así, y la tienen con una alta calificación. Como siempre, un campamento de jóvenes recibirá el castigo de un ser vengativo que ha esperado mucho tiempo en las sombras para cobrar todos los intereses. 7. The House of the Devil. Esta sería la única película de la lista que pertenecería al nuevo milenio de no ser porque Halloween 2018 la acompaña ahora. Tengo que admitir que es debatible si es puramente slasher, sin embargo decide incluirla como un favor a otras cintas que se podría decir que son similares a esta. 4. The Texas Chainsaw Massacre. Uno de los padres del género ha llegado con Leatherface al frente y su característica motosierra, película que surgió como independiente y que como todo buen slasher clásico, inició con un bajísimo presupuesto. En un momento fue censurada por su violencia gráfica, la cual era demasiada para su época. Cuasimodo te espera a ti para tocar las campanas a ritmo de Luis Miguel. 3. A Nightmare on Arm Street. Desde los rincones de tus más profundos sueños emerge Freddy Krueger, el más grande responsable y culpable de que no pudieras dormir, pues con solo cerrar los ojos unas cuchillas te podrían estar acechando para terminar con tu vida. 2. Halloween. Una máscara barata del Capitán Kirk, vestuario improvisado de tienda departamental y un montón de detalles relacionados al bajo presupuesto, no detuvieron a John Carpenter para crear una excelente película de terror, la cual como franquicia ocupa dos lugares en esta lista. Cuando algo es realmente original y creativo, lo demás puede ser solventado, los obstáculos te obligan a superarte. 1. Psicosis. Alfred Hitchcock ni siquiera quería crear un nuevo género y aunque no es originalmente un slasher, sí cuenta con las bases que terminarían definiéndolo en unos futuros años. La historia está basada en una novela la cual para acabar de rematar está inspirada en Ed Kane, un famoso asesino en serie y el cual ha servido como inspiración para varias películas. Y bueno, del género slasher hay un sinfín de películas, pero por hoy lo dejamos así, algunas las conocías, otras no, en cualquier caso ya tienes material para disfrutar en este Halloween. Yo me despido agradeciendo tu atención y hasta la próxima estimado usuario de internet. ¡Gracias!